D.W.O reacciona No encontramos del otro lado del mundo Pero vamos a reaccionar Aldo y acapella Lo que te merece Vamos a ver que es lo que es D.W.O reacciona Acapella tiene el mismo flow Gordo y flaco El mismo flow Ya, bro Ese tigre es demasiado psicópata ese alto Oíste Coco Mira a ver como te expresas Piénsatelo con la aldea Muchachos Mejor se quedan todos bien tranquilos Como si la abuela Les hubiese preparado un estilo Que no hay chance Este joven anda jubilando estilo Esta semana hice otro demonio Yo trafico el rap por kilos Cuido mi ética Tuvo estética Por eso Letraja auténtica No escribe tu métrica Pienso Que no es que esté mal Es que está décima Te confieso Que en el país En lo que en un silla Usted estuviera preso Coño ¿Quién es ese que en el país De lo sencillo Estuviera preso? Escribanlo ahí abajo Cada vez que me prendo A ver buco Siento como a sus varitas Se les acaban los trucos Oye Hugo Siempre de la manga Me la saco Se van a comer mi plátano Como un mono macaco Che que está A pesar que ahora Me encuentro en el futuro Aprendan a frontear con letra Es un fronteo Con letra Tu ta loco El duelo mejor El papá Tu seré el orgullo De tu padre No problema No problema Es problema Men Es que son Semillosos Entonces que le den mal bien Que todos ustedes Me conocen Y me muerden bien Bien De los poquitos Que aún está Rabiando en su content Hey yo Frank No me eche guapería Tu bling bling En la cabeza De la pinga Mía Tu bling bling Mía Ha pasado el tiempo Y han surgido nuevas modas Pero el rano cambia Y al que no le guste Que se joda Diablo Ha pasado el tiempo Poyan surgido nuevas modas Pero el rato Si igualito Y el que no le guste Tu ta loco El rato No puede cambiar su esencia Por eso Estos raperos No pueden morir nunca Esos rato Tu ta loco Si hay que darle Millones de reproducciones Y de todo Porque el rato La cultura No podemos dejar morir La cultura del hip hop Y gracias a Aldo Gracias a Capella Gracias a todos Esos tigres Que siguen tirando temas Día tras día Y aportando Mala cultura Para que creca No permita Que en la regla Te encerren en su marco Tu puedes disparar La fecha Sin tener el arco Puedes navegar Sin tener ni mar Ni barco La luna está más lejos Yo la he tenido En un charco Diablo Tu puedes ser quien quieras La luna está más lejos Y yo la he tenido En un charco Eso es por sí A ver Tu puedes ser quien quieras ser Siempre hay que te esfuerce Sin hacer daño Para que luego no te beses Si tu conciencia pasa Acuesta y empaja Amanece No habrá manera De quitarte Lo que te mereces Es que Diablo No, espérate Eso hay que darle Para atrás Eso hay que darle Para atrás Y eso Te encerren en su marco Tu puedes disparar La fecha Sin tener el arco Puedes navegar Sin tener ni mar Ni barco La luna está más lejos Yo la he tenido En un charco Tu puedes ser quien quieras Ser Siempre hay que te esfuerce Sin hacer daño Para que luego no te beses Si tu conciencia pasa Acuesta y empaja Amanece No habrá manera De quitarte Lo que te mereces Mi nombre sigue siendo el mismo Solo que ahora me dedico Es al turismo Y a para Porque todavía no hay desplace A veces gangbuye A veces taxi No creo que adelgace Y tampoco que importe La patienza Cuando es buena mierda Lo que un negro hace Nigga Ah, shit Haré que ese raper Y gordo Este de joda Los fitness que se jodan Hacer dieta Me incomoda En pocos años Todo ha pasado deprisa Me asustaba Me hace gracia Este verso de Acapella Y ve lo que ahora Está flaquito Pero nada Como quiera Ahora tiene más flow Que antes Es lo mismo Acapella sigue siendo Tiene flow Como quiera Mira ese gordo Mira el flow Que derrolla ese gordo Aburda la camisa Apenas llevo Un par de trofeos En la repisa Y sigo saludando Todos con la misma risa Que yo me debo Un público Esa mierda Lo sé Pero por qué carajo Lo tengo Que complacer A medida que recibo Doy Pero yo no sé Estos menores De hoy Le estoy perdiendo La fe Se supone Que hay un auge Pero es puro fraude Es rap verdadero Los chamitos No lo aplauden Los mismos bajeros Afiliados A Kun Lauder Critican tus videos Como uno suma Kun Lauder Diablo Eso es verdad Mira Yo no sé Por qué la gente Empieza Disfruten la música Disfruten la música Ustedes le pueden llegar A la letra Pero disfrútenla Tú el que tira un tema Hace un esfuerzo Es grandísimo Para hacerle un video Y hacer de dos Para que venga un Dice que no Que eso Que eso No le gustó Coño Que pela Está cambiando Como que se está Quemando Que repite palabras Ahora cuando Está rapiando Que el disco Los jayres Los malditos jayres Muy caro Se está como mojoneando Me acusan de copión Y ni saben Que estoy copiando ¿No acaso has escuchado A PNC, UGK A Nate Dogg Y Warren G On the regulate From the MC O NWA Por disco de Apaycan Fue tu primera mixtape Yo empecé en el 2006 Y en el liceo Ya venía peo Porque siempre he sido Puro USA Ustedes fueron punk Reggaetón Después rave Y ahora saben de hip hop Quien es real Y quien es fake Yo no voy a decir nada Yo lo voy a dar para atrás Que rap verdadero Los chamitos No lo aplauden Los mismos bajeros Afiliados A Cunlauder Critican tus videos Como uno A Cunlauder Que pela está cambiando Como que se está quemando Que repite palabras Ahora cuando está rapiando Que el disco está muy caro Se está como mojoneando Me acusan de copión Y ni saben que estoy copiando ¿Tú acaso has escuchado A PNC, UGK A Nate Dogg Y Warren G On the Regulate From the MC O NWA O disco de Appai Camp Fue tu primera mixtape Yo empecé en el 2006 Y en el liceo Ya venía peo Porque siempre he sido Puro USA Ustedes fueron punk Reggaetón Después rave Y ahora saben de hip hop Quien es real Y quien es fake ¿Cuánto tienes? 16 ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué la juventud Se encuentra tan wannabe? Hicieron algún club Donde puedas acudir Si te gusta ir al YouTube A mamá Celo a los MC Tú criticame a mí Si fuera constructiva Te la acepto Pero me quieres Es mamar el pipí Tengo el sonido Más West Coast Que existe por aquí ¿Quién te dijo a ti? Que yo copia Notorious B.A.G. Yo me puedo parecer Pero yo no lo copio Dice Acapella Ay diablo Si hay una escala Esto es 10 de 10 Esto no tiene fallo Este tema Tú puedes ser quien tú quieras Siempre que te esfuerces Siempre que te esfuerces Tú tienes que tener claro Que todo el mundo Lo que siembra Es lo que va a cosechar Si tú sembras de maldad Maldad es lo que tú vas a cosechar Tú vas a tener lo que tú te mereces En este mundo Y no di que del calma Ni no Que todo es un boomerang aquí Lo que tú haces se devuelve No hay manera de quitarte lo que te mereces De la cueva El latiano y acapela Cuba y Venezuela Es lo que hay viejo Mira quien Refresando Motherfuck Yeah Me encantó este tema Ha 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 Fighting people all around the town It's the Lo OG del hip hop en español Parte de ello The Blue Reacciona